Hola, a continuación vamos a ver la primera lección de este módulo donde vamos a hablar de los conceptos generales necesarios para conocer, para ver cómo podemos hacer una radio en internet. El principal de ellos es conocer el término podcast, que es un podcast. Por ello la primera pregunta sería ¿qué es un podcasting? Es una forma de publicar contenidos sonoros en internet, habitualmente en formato mp3 y escucharlos después en cualquier dispositivo informático, sea el ordenador, el ordenador portátil, la tablet, nuestro teléfono móvil o en el tradicional reproductor mp3. Y exactamente lo escucharíamos como si se tratase de un programa de radio, solo que la emisión no se produce en directo. También, por tanto, se pueden descargar o si no lo queremos descargar en nuestros dispositivos, escucharlos directamente desde internet, lo que se llama en streaming. El término podcasting es una mezcla de dos términos. El de la mezcla del término iPod, que todos conocemos, que es el reproductor musical de Apple, de la marca Apple, y broadcast, que es el término inglés, anglosajón, para la emisión, para cualquier emisión de radio o de televisión. Este término, podcasting, fue acuñado por primera vez en 2004 por el periodista del diario inglés The Guardian, Bernd Humphrey. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es que podcasting, se le llama podcasting al método para difundir contenidos y se le llama podcast al contenido en sí mismo, o sea, ese clip de radio que podemos descargar o subir a internet. ¿Qué necesito para escuchar podcast? Bueno, pues es imprescindible disponer de una conexión a internet, a ser posible de banda ancha, porque a veces los ficheros pueden pesar y, por tanto, pueden ser lentos, tanto para su audición en streaming como para su descarga. Y algo despacio en el disco duro para poder almacenar estas descargas. Además, también necesitaremos software para organizar nuestras suscripciones a nuestros programas, podcastings favoritos. En este caso, el más conocido siempre es el de Tunes, de la marca Apple. ¿Qué tipos de programas puedo escuchar? Bueno, pues hay multitud de, entre comillas, emisoras de podcast. Podemos encontrar desde elaborados programas con una realización profesional hasta blogs sonoros grabados con pocos medios y en los que su autor le ofrece al mundo su punto de vista sobre música de todo tipo, electrónica, clásica. Tenemos que tener cuidado en ese sentido. El tema, como lo veremos más adelante, de los derechos de autor. También son muy habituales los podcastings sobre informática, sobre cocina, sobre belleza, sobre viajes, sobre videojuegos y otros muchos más. ¿Puedo escuchar, puedo utilizar el podcast para oír radio normal, como toda la vida hemos oído la radio? Bien, pues aunque no se trata de una emisora en directo como emiten las emisoras convencionales o comerciales, ya que son programas grabados, la mayoría de emisoras comerciales publican en su página web los contenidos que consideran más interesantes en sus podcasts. Es lo que se llama la radio a la carta. Este es el resultado de un volcado de los contenidos radiofónicos emitidos en emisoras convencionales. Normalmente fragmentados no por los temas tratados o los diferentes programas, sino por tramos horarios prefijados. Cada media hora, de hora en hora, de cuarto en cuarto, lo que considera la emisora. Pese a que el oyente tiene a su disposición en internet contenido radiofónico, como en el podcasting, la radio o la carta no le permite seleccionar programas concretos o partes concretas de programas, sino simplemente usar lo que le ha seleccionado previamente la emisora. Vamos a ver diferentes aplicaciones, desde su creación hasta la actualidad, que ha podido tener el podcast. Los podcast inicialmente fueron pensados como audios de blogs, pero ya no es así. Hay sitios muy potentes, como los SNP o la BBC o Newsweek, que tienen multitud, cantidad de podcast que podemos utilizar, que podemos descargar, que podemos oír. Por tanto, esto ha generado la creación o la aparición de comunidades virtuales pensadas como almacén, como repositorios donde puedan estar todos estos podcasts para que se puedan descargar. Así también se han desarrollado multitud de herramientas de software para su gestión, creación y explotación, desde cualquier tipo de dispositivo electrónico, ya en las plataformas existentes como iPhone, iPod, Android, etc. Esta expansión del podcast lo lleva a contener desde charlas a tutoriales, música, conciertos, todo tipo de contenidos. A nivel general, los podcasts tienen diversos y numerosos usos, especialmente desde 2010, con el auge de diversos programas que han facilitado la creación y la distribución de podcasts por internet. Algunos usos del podcasting son grabaciones de música, hay artistas que tienen su propio podcast en el que suben las novedades de sus trabajos o noticias. También se utiliza para la divulgación científica, se pueden transmitir programas sobre el desarrollo y la investigación científica. Congresos, la posibilidad de transmitir mediante el podcasting o en streaming las comunicaciones, ponencias y mesas redondas a los asistentes. Una de las más interesantes y en la que vamos a hacer hincapié en este MOOC son las aplicaciones educativas. Tradicionalmente se utilizan para que los alumnos reciban las lecciones lectivas que deseen, así como estudiar cuando al alumnado. Pero el enfoque que nosotros vamos a darle en este MOOC y nos resulta más interesante es que sean los propios alumnos los que creen contenidos para comunicarse tanto con su comunidad educativa como con su comunidad familiar, como con su entorno. Otro tipo de aplicaciones también son la formación abierta a distancia, posibilidad de estudiar en cualquier momento o en cualquier lugar, hacer entrevistas y colgarlas para que queden ahí a perpetuidad, hacer programas de televisión y de radio, visitas guiadas a museos, conferencias, etc. ¿Es difícil crear un podcast? Bien, la calidad del programa depende de tu creatividad. No es difícil, es sencillo, podemos difundir música, en este sentido hay que tener cuidado con las limitaciones legales, puesto que la música comercial está sujeta a los derechos de autor, por lo tanto hay que ir a las licencias Creative Commons, que son las que permiten difundir, los colectivos que permiten difundir estos contenidos. Como conclusiones diremos, que para todo lo que hemos un poco explicado que es un podcast, que el podcast y no podcast es radio a demanda, por sistema de distribución de archivos multimedia, normalmente de audio o de vídeo, que pueden incluir texto como subtítulos y notas, mediante un sistema de redifusión que se llama RSS, es que podemos suscribirnos y decidir los temas que nos interesan, que permite opcionalmente suscribirse, como acabo de decir, y usar un programa que lo descargue para que el usuario lo pueda escuchar. Y nada más, muchas gracias.